Hola amigos del tenis de mesa, bienvenidos al canal Entienda, Aprenda y Juegue Este canal fue creado para subir contenido de tenis de mesa Así que si eres amante de este deporte, suscríbete para que puedas mejorar tus entrenamientos y ser el mejor ¡Gracias! ¡Gracias! Aprenda No, no, no Yo estoy en ese lado ¿Y luego no es a Rodrigo? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.